Entre un buen trote o una buena caminata, ¿qué es más aconsejable? Esta pregunta la trasladamos a la directora del Parque de la Salud, Teresa León, quien explicó que es más aconsejable una buena caminata por la siguiente razón. Lo más aconsejable para la vida saludable es hacer una caminata. Una caminata a paso apretado que permita al corazón y a los vasos moverse y usar todos los pequeños vasos que están en reposo normalmente y cuando uno aprieta la caminata, entonces eso como que se van abriendo todos los cañitos y uno va caminando y limpiando y circulando bien la sangre. El trote da impacto sobre las rodillas y produce pequeñas lesiones que después con los años hacen artritis, hacen artrosis, por estas pequeñas lastimaduras, digamos, sobre los meniscos o cualquiera de las articulaciones. Lo ideal es 30 minutos, 3 veces por semana como mínimo o todos los días 20 minutos, pero tomar el hábito de caminar, de no ser sedentario. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Génez para ABC TV.